Gracias por ver el video. Con el objetivo de que los niños puedan explorar y conocer algunos fenómenos de la naturaleza. El objetivo de aprendizaje es formular conjeturas y predicciones acerca de las causas o consecuencias de fenómenos naturales que observa a partir de sus conocimientos y experiencias previas. A continuación, les daré las indicaciones y los materiales que se utilizarán para la creación de este experimento. Muy bien, niños. Hemos llegado a la parte más entretenida de esta actividad. Aquí ustedes tendrán la posibilidad de confeccionar y crear su propio volcán. Niños, ¿ustedes conocen los volcanes? ¿Han visto alguno alguna vez? Quizás lo han visto a través de la televisión o en imágenes, en fotografías, ¿cierto? Bien, ahora tendrán la oportunidad de crear y confeccionar su propio volcán. A continuación, voy a leer los materiales que utilizarán para confeccionarlo. Un vaso desechable o puede ser un vaso que tengan en su casa. Un trozo de papel o cartulina. Colorante rojo, puede ser témpera, tinta o colorante de cocina. Vinagre, bicarbonato de sodio y muchas ganas de trabajar. Muy bien, niños. Este experimento se llama la erupción y deben trabajarlo con un adulto. Las indicaciones son las siguientes. Ustedes, junto a su familia, a través de un video breve, nos van a ir indicando el paso a paso de este experimento. Bien, a partir de un vaso, modelarán un volcán, dejando el orificio del vaso para simular. El cráter, con ayuda de un adulto, como lo había mencionado antes, agregarán agua con colorante rojo y un poco de vinagre. Cuando está todo listo, añaden bicarbonato de sodio y a esperar el resultado. Bien, a través del video que les mencionaba anteriormente, ustedes comentarán cómo les funcionó este experimento. ¿Qué sucedió con el volcán? ¿Cuál fue la causa de la erupción? ¿Cómo será esto en la naturaleza? Muy bien, niños. Nosotros esperaremos sus lindos videos. Y nos veremos en otra entretenida actividad. Muchos besitos a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!